Hemos recibido a funcionarios municipales del área de desarrollo humano, puntualmente a su secretario, al doctor Rodrigo Altea, con quien estamos diagramando una serie de trabajos conjuntos, Consejo Deliberante, Ejecutivo Municipal, puntualmente en territorio, en cada uno de los distritos de nuestra ciudad, atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, puntualmente en este caso con atenciones de carácter sanitario, con servicios odontológicos, con la posibilidad de contar con todo el personal municipal, puntualmente en lo que hace justamente a la prevención de la salud, sobre todo los más pequeños de los niños en los distintos barrios de nuestra ciudad. Así que, bueno, hemos podido avanzar fuertemente, por supuesto también generando agenda en distintas temáticas, pensando también en el mes de marzo, en el mes de la mujer, y seguir avanzando en lo que es la lucha contra la violencia de género, particularmente en nuestra ciudad. Así que, en ese sentido, ha sido muy positiva la reunión, hemos podido avanzar con el bloque de la Unión Cívica Radical, y seguramente ya en los próximos días vamos a incorporar también a todo el resto del cuerpo del Consejo Deliberante, para poder generar, por supuesto, las ordenanzas necesarias para avanzar en estas temáticas, y a la misma vez, seguir con el trabajo territorial que es tan importante. Estuvimos abordando acá con el bloque del Consejo Deliberante distintas temáticas, hablando de la agenda que estamos diagramando en materia de políticas públicas que vamos a estar siguiendo de la Secretaría de Desarrollo Humano durante el año, y confiando en contar con el apoyo del cuerpo legislativo, como lo venimos teniendo, para poder llegar y acercarnos mejor a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. La Secretaría tiene una serie de actividades que ya se encuentran en agenda, que tienen con lo que es el área deportiva, con lo que es el área de salud, el área de promoción de derechos, que ya tenemos una agenda marcada, pero bueno, en este 2022 vamos a estar abordando en forma particular todas las instituciones o grupos de personas que brindan asistencia alimentaria en los barrios, para llegar a través de estos equipos, de estos servicios que ya tenemos armados, para poder conocer las realidades con las que se enfrentan los vecinos, más teniendo en cuenta esta terrible crisis económica que está viviendo el país, que no nos da respiro.